Buongiorno, ¿a qué no saben de qué estamos hablando? De fútbol. Pacheo de multitudes en Italia y aquí también. ¿Hacemos un poco de historia? ¿Qué les parece? El origen del fútbol remota en la Edad Media donde se desarrollaban las Islas Británicas. Distintos juegos de equipos a los cuales se los conocía como Código del Fútbol. Estos códigos se fueron unificando en el paso del tiempo, pero en el siglo XVII fue cuando se le dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al fútbol de Rubi, al fútbol americano y al fútbol de Azeca. Uno de los juegos más conocidos fue el calcio, fútbol italiano originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció en varios aspectos al fútbol actual, no solo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que se juegan estos encuentros. ¿Saben que este deporte es el más popular en Italia? Y según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, la Liga Italiana de Fútbol es la mejor del mundo. La Liga Calcio es el nombre con el que Italia se denomina el Campeonato de Italia fundada en 1898. La máxima categoría de la Liga es la denominada Serie A, nacida en 1929. Esta serie tiene 20 equipos, la B con 22 y la C con 18. Hay una curiosidad muy grande con los equipos de Italia. Observen. Club Catania, Ciudad Catania. Club Napoli, Ciudad Napoli. Club Roma, Ciudad Roma. Club Parma, Ciudad Parma. Los únicos equipos que no se parecen a la ciudad que pertenecen son Juventus de Torino, Inter de Internacionales Milano, Atalanta de Bérgamo. Mientras tanto, aquí, en Argentina, los nombres de clubes no tienen nombre de ciudades. Además, encontramos clubes por toda la bota, desde el Milan, Siena, Catania, Palermo, Udinense y Génova. ¿Saben cuál es el principal destino de los futbolistas argentinos? Italia, con 54 jugadores aproximadamente. Luego le sigue España, Holanda, Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Les gustó el tema de hoy? A nosotros nos pareció interesante e apasionante. Arrivederci, nos veremos dentro de poco.